Muy buenas noches, estamos a 18 de diciembre del mes 12 del 2012, son las 9 y 32 pm de la noche y en esta ocasión quisiera leerles la biografía de una mujer que marcó un hito histórico dentro de los anuales de nuestra patria, sin duda alguna y sin temor a equivocarme. Bien, muchos, estoy 100% seguro que el 85% de la población me apoya en esta tesis y en esta afirmación. Se trata de la excelentísima señora Violeta Barrios de Chamorro, Violeta Barrios Torres, viuda de Chamorro. Barrios Torres de Chamorro, Violeta, viuda del Mártir de las Libertades Públicas, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y ex miembro de la primera junta de gobierno sandinista. La señora Chamorro, mujer muy sufrida, nació en 1929 en la ciudad de Rivas, hija del hogar construido por Carlos Barrios Acasa y Amalia Torres Hurtado, vinculados ambos a distintas familias nicaragüenses. Pedro Joaquín Chamorro, según reinicencias, anécdotas en el libro biográfico La Partida de Pedro, conoció a la que sería su esposa en la hacienda Amaya, propiedad de sus padres, en las vacaciones veraniegas del año 1949. Tras un breve noviazgo, contrajeron matrimonio el 8 de diciembre de 1850, habiéndose instalado en el mismo edificio que ocupaba la prensa, alquilando, pasado ocho meses, una casa en la calle Candelaria, a la salida de la ciudad hacia la carretera norte. Los Chamorros Barrios tuvieron cinco hijos, el último de los cuales murió prematuramente en Costa Rica. El primer del hogar, Quinto Pedro Joaquín Chamorro Barrios, nació en Managua el 24 de septiembre del año 1951, trasladándose a vivir entonces a una casa propiedad de Violeta en el barrio Santo Domingo. Claudia Lucía, embajadora en Costa Rica de la dictadura terrorista, nació el 7 de marzo de 1953. Cristiana Catellana nació el 5 de febrero de 1954, trasladándose al hogar de Chamorros Barrios a vivir en su casa colorada, zona residencial suburbana habitada, la casa que bautizaron como Las Tejitas. Apenas unos meses antes de que se produjera el movimiento, el 4 de abril, contra el primero de los Somozas, que fue reprimido salvajemente por la dictadura, Carlos Fernando Chamorro Barrios, actual director del órgano oficial de la dictadura sandinista barricada, nació el 1 de marzo del 56, y finalmente en San José nació María Milagros. Sobre el nacimiento de esta niña, dice la obra citada, la llamaban milagros por sus nacimientos mismos, y que el propósito médico desde el principio era embarazoso. No dejaba esperanza alguna, murió ocho horas después, y la enterraron el 25 en el cementerio de San José, Costa Rica, en la cripta de su bisabuelo materno. La señora Barrios Chamorro fue una solidaria y ejemplar compañera de Pedro Joaquín en la lucha contra la dictadura sumocista, y lo acompaño en tres ocasiones en la fuga de Chamorro Cardenal a Costa Rica, cuando estos estaban confinados en el puerto locustre de San Carlos, en la desembocadura del lago en el río San Juan. La fuga de Chamorro Cardenal se produjo el sábado santo de 1957, logrando burlar la vigilancia de los guardias nacionales que habían ubicado de sorprendido con la vida del periodista. En la obra citada se hace alusión a la fuga en las palabras de Pedro Joaquín en estos momentos, en estos mismos términos. Anastasio Somoza de Baile había dicho a un amigo mío que el objetivo que el objetivo que me propone en el pueblo de San Carlos es el de precisamente tentarme a que probara una fuga, que se vaya, dijo Somoza, para que le llueve plomo. Pero llegó finalmente a San José, donde se instaló como desterrado. En la patria de Pedro, se dice en Costa Rica, viví hasta el 30 de mayo de 1959. Fue amigo de numerosos exiliados en otros países que luego han tenido figuraciones históricas entre Carlos Andrés Pérez, actual presidente de Venezuela y en el que todavía honra con su amistad los presidentes Figueres, Olrich y Oduber de Costa Rica así como Villeda Morales de Honduras y Arevalo de Guatemala. Me han comentado entre sus amistades durante esa época, el exilio colaboró con el diario La Prensa Libre en el labor de técnicas en excelentes resultados. Desde ese exilio llegó a Nicaragua en la invasión de Olama y Mollejones pero no fue encarcelado y objeto de brutales torturas por parte del somocismo lo que causó inarrenables angustias a Violeta de Chamorro. Cuando sicarios del régimen asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro su esposa estaba en Miami pero al llegar a Managua inmediatamente responsabilizó del crimen a Somoza. Poco después dijo la siguiente publicación en el mismo libro ¿Quién me diría? Dice Violeta sin vacilaciones pero pálidas y delgadas que yo tendría que añadir a una colección que se guardaba en una vitrina los anteojos sucios, desbaratados el pañuelo con la marca que le bordé los calcetines, los zapatos y este puñado de tierra con sangre seca de donde Pedro Joaquín cayó asesinado por los Somozas entre los escombros de Managua aquel 10 de enero de 1978. La señora Chamorro se vinculó estrechamente al movimiento insurreccional partiendo en determinado momento a Costa Rica de donde regresó la caída de la dictadura como miembro de la Junta de Gobierno en la que había sido incluida obviamente por su conducción de viuda del mártir. A los nueve meses exactos del ascenso al poder de la dictadura sandinista Violeta regresó a su cargo el 19 de abril de 1980 haciendo público una carta en que aludía a motivos de enfermedad para su retiro de la Junta de Gobierno pero pedía después pero días después criticó fuertemente al régimen a los dos días de la renuncia de Violeta renunció Alfonso Robelo siendo reemplazado dos ambos por Arturo Cruz y Rafael Córdoba Rivas el funesto tinajón quien toda su vida había proclamado ser amigo incondicional de Pedro Joaquín como dice el dicho los alacranes están dentro de la misma camisa de uno actualmente la ex gobernante vive en su casa de Managua denunciando cuando sale del país y puede hacerlo en foros internacionales al referirse al régimen sandinista y asombrada de haber sido testigo de la división entre su familia uno de sus hijos está en el exilio mientras otros dos sirven al régimen totalitario sandinista como director del periódico oficial barricada y la otra como embajadora de Costa Rica mientras que su cuñado Javier dirige el nuevo diario apéndice del partido citado anteriormente violeta es presidenta de la directiva del diario de la presa y representa al periódico ante la CIP donde está emplazando al gobierno sandinista por el violamiento del cierre del rotativo el 26 de junio de 1986 a esto yo quiero compartir algo que mi padre Arturo Anita Hablada Tijerino me confesó que la familia Chamorro contrataron a agentes del servicio de inteligencia norteamericana y agentes del buro federal de investigaciones para que se hiciera una averiguación exacta y concreta de quien había sido en realidad el asesino de Pedro Baquil Chamorro Cardenal porque yo recuerdo un tío mío que trabajaba como secretario personal en la casa en la casa con el presidente general Natasio Somoza de Baile le dijo mira no quiero que a tu papá le pase nada yo sería el más perjudicado estoy dispuesto a que darle protección a darle escolta para que él se movilice y así no le suceda nada lógicamente este se negó y no aceptó digamos a la protección pues de la GN que lo iba a custodiar es ridículo y pensar sinceramente que Anastasio Somoza de Baile siendo el principal enemigo el diario de la prensa que nunca la mandó a cerrar que esté eso muy bien claro no como los andinistas que sí la mandaron a cerrar sepan eso ustedes y en esta investigación se determinó de que lo responsable del asesinato de el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal no fue mandado a asesinar ni por el Chihuín ni por Anastasio Somoza de Baile que eso quede claro y eso lo sabe perfectamente toda la familia Chamorro Barrio Chamorro Chamorro Cardenal he dicho muchas gracias por su palabra y prestarme su atención yo en lo personal antes de todo quiero decir que mi padrino de bautizo Francisco Narváez fue amigo personal de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en México vivieron juntos por más de cuatro años en la misma residencia compartían cuarto eran compañeros de cuarto y tuvo una magnífica amistad con el doctor Pedro Joaquín Chamorro doña Violeta cuando se casó la hija de mi tío Francisco Narváez ella porque es su madrina le obsequió varias cosas pues no vale decir que cosas fueron pero quería decir esto así que yo pues como admirador del general Somoza que me profeso verdad y si siempre lo he dicho siempre lo he mantenido no me gustaría crear un conflicto pues porque muchos creen que Anastasio Somoza de Baile lo mandó a asesinar o personas vinculadas a Anastasio Somoza de Baile se menciona el famoso caso Plasmosferi de que tenía una sociedad con un cubano que le vendían sacaban plata a los borrachitos para irse a emborrachar y esto donaban este le hacían transfusiones de sangre y le pagaban que se yo 30, 40, 50, 100 pesos me conozco verdad puede ser que esa sea otra teoría pues pero lo que quiero dejar claro verdad es que Anastasio Somoza de Baile le ofreció le ofreció de antemano protección a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y eso está públicamente registrado en los libros bueno eso es todo queridos amigos espero que lean mi eh biografía de la señora Violeta Barrios de Chamorro a la cual la admiro le tengo un gran cariño un gran aprecio verdad estuve en su casa en tres ocasiones con el doctor Virgilio Dodor Reyes y pues tuve la oportunidad de estar en su casa y tengo cierta pues amistad con varios miembros de la familia Chamorro muchas gracias muy amables por su tiempo y estoy abierto al debate la mejor forma de resolver nuestros problemas siempre es el debate el debate serio de altura sin ofensa y sin nada muchas gracias Arturo Elita Hablada Fonseca su servidor si muy buenas noches estamos a 18 de diciembre del mes 12 del 2012 son las 9 y 32 pm de la noche y en esta ocasión quisiera leerles la biografía de una mujer que marcó un hito histórico dentro de los anuales de nuestra patria sin duda alguna y sin temor a equivocarme muchos estoy 100% seguro que el 85% de la población me apoya en esta tesis y en esta afirmación se trata de la excelentísima señora Violeta Barrio de Chamorro Violeta Barrio Torres Viuda de Chamorro Barrios Torres de Chamorro Violeta Viuda del Mártir de las Libertades Públicas Doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y ex miembro de la primera junta de gobierno sandinista la señora Chamorro mujer muy sufrida nació en 1929 en la ciudad de Rivas hija del hogar construido por Carlos Barrios Acasa y Amalia Torres Hurtado vinculados ambos a distintas familias nicaragüenses pedro pedro joaquín Chamorro según reinicencias anécdotas en el libro biográfico la partida de pedro conoció a la que sería su esposa en la hacienda Amaya propiedad de sus padres en las vacaciones veraniegas del año 1949 tras un breve noviazgo contrajeron matrimonio el 8 de diciembre de 1850 habiéndose instalado en el mismo edificio que ocupaba la prensa alquilando pasado ocho meses una casa en la calle Candelaria a la salida de la ciudad hacia la carretera norte los chamorros barrios tuvieron cinco hijos el último de los cuales murió prematuramente en Costa Rica el primer del hogar quinto pedro joaquín chamorro barrios nació en Managua el 24 de septiembre del año 1951 trasladándose a vivir entonces a una casa propiedad de violeta en el barrio Santo Domingo Claudia Lucía embajadora en Costa Rica de la dictadura terrorista nació el 7 de marzo de 1953 Cristiana Catellana nació el 5 de febrero de 1954 trasladándose al hogar de Chamorro barrios a vivir en su casa colorada zona residencial suburbana habitada la casa que bautizaron como las tejitas apenas unos meses antes de que se produjera el movimiento del 4 de abril contra el primero de los Somozas que fue reprimido salvajemente por la dictadura Carlos Carlos Fernando Chamorro barrios actual director del órgano oficial de la dictadura sandinista barricada nació el 1 de marzo del 56 y finalmente en San José nació María Milagros sobre el nacimiento de esta niña dice la obra citada la llamaban Milagros por sus nacimientos mismos y que el propósito médico desde el principio era embarazoso no dejaba esperanza alguna murió ocho horas después y la enterraron el 25 en el cementerio de San José Costa Rica en la cripta de su bisabuelo materno la señora varios Chamorro fue una solidaria y ejemplar compañera de Pedro Joaquín en la lucha contra la dictadura sumocista y lo acompaño en tres ocasiones en la fuga de Chamorro cardenal a Costa Rica cuando estos estaban confinados en el puerto locustre de San Carlos en la desembocadura del lago en el río San Juan la fuga de Chamorro cardenal se produjo el sábado santo de 1957 logrando burlar la vigilancia de los guardias nacionales que habían que habían ubicado de sorprendido con la vida del periodista en la obra citada se hace alusión a la fuga en las palabras de Pedro Joaquín en estos momentos en estos mismos términos Anastasio Somoza de baile había dicho a un amigo mío que el objetivo que me propone en el pueblo de San Carlos es el de precisamente tratar tentarme a que probara una fuga que se vaya dijo Somoza para que le llueve plomo pero llegó finalmente a San José donde se instaló como desterrado en la primera en la patria de Pedro se dice en Costa Rica viví hasta el 30 de mayo de 1959 fue amigo de numerosos exiliados en otros países que luego han tenido figuraciones históricas entre Carlos Andrés Pérez actual presidente de Venezuela y en el que todavía honra con su amistad los presidentes Figueres Olrich y Oduber de Costa Rica así como Villeda Morales de Honduras y Arevalo de Guatemala me han comentado entre sus amistades durante esa época el exilio colaboró con el diario La Prensa Libre en el labor de técnicas en excelentes resultados desde ese exilio llegó a Nicaragua en la invasión de Olama y Mollejones pero no fue encarcelado y objeto de brutales torturas por parte del somocismo lo que causó inarrenables angustias a Violeta de Chamorro cuando sicarios del régimen asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro su esposa estaba en Miami pero al llegar a Managua inmediatamente responsabilizó del crimen a Somoza poco después dijo la siguiente publicación en el mismo libro quien me diría dice Violeta sin vacilaciones pero pálidas y delgadas que yo tendría que añadir a una colección que se guardaba en una vitrina los anteojos sucios desbaratados el pañuelo con la marca que le bordé los calcetines los zapatos y este puñado de tierra con sangre seca de donde Pedro Joaquín cayó asesinado por los Somozas entre los escombros de Managua aquel 10 de enero de 1978 la señora Chamorro se vinculó estrechamente al movimiento insurreccional partiendo en determinado momento a Costa Rica de donde agregó de donde regresó la caída de la dictadura como miembro de la junta de gobierno en la que había sido incluida obviamente por su conducción de viuda del mártir a las nueve meses exactos del ascenso al poder de la dictadura sandinista Violeta regresó a su cargo el 19 de abril de 1980 hecho público haciendo público una carta en que aludía motivos de enfermedad para su retiro de la junta de gobierno pero pedía después pero días después criticó fuertemente al régimen a los dos días de la renuncia de violeta renunció Alfonso Robelo siendo reemplazado dos ambos por Arturo Cruz y Rafael Córdoba Rivas el funesto tinajón quien toda su vida había proclamado ser amigo incondicional de Pedro Joaquín como dice el dicho los alacranes están dentro de la misma camisa de uno actualmente la exgobernante vive en su casa de Managua denunciando cuando sale del país y puede hacerlo en foros internacionales al referirse al régimen sandinista y asombrada de haber sido testigo de la división entre su familia uno de sus hijos está en el exilio mientras otros dos sirven al régimen totalitario sandinista como director del periódico oficial barricada y la otra como embajadora de Costa Rica mientras que su cuñado Javier dirige el nuevo diario apéndice del partido citado anteriormente Violeta es presidenta de la directiva del diario de la prensa y representa el periódico ante la SIP donde está emplazando al gobierno sandinista por el violamiento del cierre del rotativo el 26 de junio de 1986 86 a esto yo quiero compartir algo que mi padre Arturo me confesó que la familia chamorro contrataron a agentes del servicio de inteligencia norteamericana y agentes del buro federal de investigaciones para que se hiciera una averiguación exacta y concreta de quien había sido en realidad el asesino de Pedro Baquil Chamorro Cardenal porque yo recuerdo un tío mío que trabajaba como secretario personal en la casa con el presidente general Anastasio Somoza Baile le dijo mira no quiero que a tu papá le pase nada yo sería el más perjudicado estoy dispuesto a que darle protección a darle escolta para que él se movilice y así no le suceda nada lógicamente éste se negó y no aceptó digamos a la protección pues de la de la GN que lo iba a custodiar es ridículo y pensar sinceramente que Anastasio Somoza de Baile siendo el principal enemigo el diario de la prensa que nunca la mandó a cerrar que esté eso muy bien claro no como los andinistas que si la mandaron a cerrar sepan eso ustedes y en esta investigación se determinó de que los responsables del asesinato del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal no fue mandado a asesinar ni por el Chihuín ni por Anastasio Somoza de Baile que eso quede claro y eso lo sabe perfectamente toda la familia Chamorro Barrio Chamorro Rucubio Chamorro Cardenal he dicho muchas gracias por su palabra y prestarme su atención yo en lo personal antes de todo quiero decir que mi padrino de bautizo Francisco Narváez fue amigo personal de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en México vivieron juntos por más de cuatro años en la misma residencia compartían cuarto eran compañeros de cuarto y tuvo una magnífica amistad con el doctor Pedro Joaquín Chamorro doña Violeta cuando se casó la hija de mi tío Francisco Narváez ella porque su madrina le obsequió varias cosas pues no vale decir que cosas fueron pero quería decir esto así que yo pues como admirador del general Somoza que me profeso verdad y si siempre lo he dicho siempre lo he mantenido no me gustaría crear un conflicto pues porque muchos creen que Anastasio Somoza de Baile lo mandó a asesinar o personas vinculadas a Anastasio Somoza de Baile se menciona el famoso caso plasmosferi de que tenía una sociedad con un cubano que le vendían sacaban plata a los borrachitos para irse a emborrachar y esto donaban le hacían transfusiones de sangre y le pagaban que se yo 30 40 50 100 pesos me conozco verdad puede ser que esa sea otra teoría pues pero lo que quiero dejar claro verdad es que Anastasio Somoza de Baile le ofreció le ofreció de antemano protección a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y eso está públicamente registrado en los libros bueno eso es todo queridos amigos espero que lean mi eh biografía de la señora Violeta Barrios de Chamorro a la cual la admiro le tengo un gran cariño un gran aprecio verdad estuve en su casa en tres ocasiones con el doctor Virgilio Dodó Reyes y pues tuve la oportunidad de estar en su casa y tengo cierta pues amistad con varios miembros de la familia Chamorro muchas gracias muy amables por su tiempo y estoy abierto al debate la mejor forma de resolver nuestro problema siempre es el debate el debate serio de altura sin sin ofensa y sin nada muchas gracias Arturo Elita Hablada Fonseca su servidor sí muy buenas noches estamos a 18 de diciembre del mes 12 del 2012 son las 9 y 32 pm de la noche y en esta ocasión quisiera leerles la biografía de una mujer que marcó un hito histórico dentro de los anuales de nuestra patria sin duda alguna y sin temor a equivocarme muchos estoy 100% seguro que el 85% de la población me apoya en esta tesis y en esta afirmación se trata de la excelentísima señora Violeta Barrio de Chamorro Violeta Barrio Torres Viuda de Chamorro Barrios Torres de Chamorro Violeta Viuda del Mártir de las Libertades Públicas Doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y ex miembro de la primera junta de gobierno sandinista la señora Chamorro mujer muy sufrida nació en 1929 en la ciudad de Rivas hija del hogar construido por Carlos Barrios a casa y Amalia Torres Hurtado vinculados ambos a distintas familias nicaragüenses Pedro Pedro Joaquín Chamorro según reinicencias anécdotas en el libro biográfico la partida de Pedro conoció a la que sería su esposa en la hacienda Amaya propiedad de sus padres en las vacaciones veraniegas del año 1949 tras un breve noviazgo contrajeron matrimonio el 8 de diciembre de 1850 habiéndose instalado en el mismo edificio que ocupaba la prensa alquilando pasado ocho meses una casa en la calle Candelaria a la salida de la ciudad hacia la carretera norte los chamorros barrios tuvieron cinco hijos el último de los cuales murió prematuramente en Costa Rica el primer del hogar Quinto Pedro Joaquín Chamorro Barrios nació en Managua el 24 de septiembre del año 1951 trasladándose a vivir entonces a una casa propiedad de Violeta en el barrio Santo Domingo Claudia Lucía embajadora en Costa Rica de la dictadura terrorista nació el 7 de marzo de 1953 Cristiana Catellana nació el 5 de febrero de 1954 trasladándose al hogar de Chamorro Barrios a vivir en su casa colorada zona residencial suburbana suburbana habitada la casa que bautizaron como Las Tejitas apenas unos meses antes de que se produjera el movimiento del 4 de abril contra el primero de los Somozas que fue reprimido salvajemente por la dictadura Carlos Fernando Chamorro Barrios actual director del órgano oficial de la dictadura sandinista barricada nació el 1 de marzo del 56 y finalmente en San José nació María Milagros sobre el nacimiento de esta niña dice la obra citada la llamaban milagros por sus nacimientos mismos y que el propósito médico desde el principio era embarazoso no dejaba esperanza alguna murió ocho horas después y la enterraron el 25 en el cementerio de San José Costa Rica en la cripta de su bisabuelo materno la señora Barrios Chamorro fue una solidaria y ejemplar compañera de Pedro Joaquín en la lucha contra la dictadura somocista y lo acompaño en tres ocasiones en la fuga de Chamorro Cardenal a Costa Rica cuando estos estaban confinados en el puerto locustre de San Carlos en la desembocadura del lago en el río San Juan la fuga de Chamorro Cardenal se produjo el sábado santo de 1957 logrando burlar la vigilancia de los guardias nacionales que habían ubicado de sorprendido de sorprendido con la vida del periodista en la obra citada se hace alusión a la fuga en las palabras de Pedro Joaquín en estos momentos en estos mismos términos Anastasio Somoza de baile había dicho a un amigo mío que el objetivo que me propone en el pueblo de San Carlos es el de precisamente tratar tentarme a que probara una fuga que se vaya dijo Somoza para que le llueve plomo pero pero llegó finalmente a San José donde se instaló como desterrado en la primera en la patria de Pedro se dice en Costa Rica viví hasta el 30 de mayo de 1959 fue amigo de numerosos exiliados en otros países que luego han tenido figuraciones históricas entre Carlos Andrés Pérez actual presidente de Venezuela y en el que todavía y en el que todavía honra con su amistad los presidentes Figueres Olrich y Oduber de Costa Rica así como Villeda Morales de Honduras y Arevalo de Guatemala me han comentado entre sus amistades durante esa época el exilio colaboró con el diario La Prensa Libre en el labor de técnicas en excelentes resultados desde ese libro desde ese exilio llegó a Nicaragua en la invasión de Olama y Mollejones pero no fue encarcelado y objeto de brutales torturas por parte del somocismo lo que causó inarrenables angustias a Violeta de Chamorro cuando sicarios del régimen asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro su esposa estaba en Miami pero al llegar a Managua inmediatamente responsabilizó del crimen a Somoza poco después dijo la siguiente publicación en el mismo libro quien me diría dice Violeta sin vacilaciones pero pálidas y delgadas que yo tendría que añadir a una colección que se guardaba en una vitrina los anteojos sucios desbaratados el pañuelo con la marca que le bordé los calcetines los zapatos y este puñado de tierra con sangre seca de donde Pedro Joaquín cayó asesinado por los Somozas entre los escombros de Managua aquel 10 de enero de 1978 la señora Chamorro se vinculó estrechamente al movimiento insurreccional partiendo en determinado momento a Costa Rica de donde agregó de donde regresó la caída de la dictadura como miembro de la junta de gobierno en la que había sido incluida obviamente por su conducción de viuda del mártir a las nueve meses exactos del ascenso al poder de la dictadura sandinista Violeta regresó a su cargo el 19 de abril de 1980 hecho público haciendo público una carta en que aludía motivos de enfermedad para su retiro de la junta de gobierno pero pedía después pero días después criticó fuertemente al régimen a los dos días de la renuncia de Violeta renunció Alfonso Robelo siendo reemplazado dos ambos por Arturo Cruz y Rafael Córdoba Rivas el funesto Tinajón quien toda su vida había proclamado ser amigo incondicional de Pedro Joaquín como dice el dicho los alacranes están dentro de la misma camisa de uno actualmente la exgobernante vive en su casa de Managua denunciando cuando sale del país y puede hacerlo en foros internacionales al referirse al régimen sandinista y asombrada de haber sido testigo de la división entre su familia uno de sus hijos está en el exilio mientras otros dos sirven al régimen totalitario sandinista como director del periódico oficial barricada y la otra como embajadora de Costa Rica mientras que su cuñado Javier dirige el nuevo diario apéndice del partido citado anteriormente Violeta es presidenta de la directiva del diario de la prensa y representa el periódico ante la CIP donde está emplazando al gobierno sandinista por el violamiento del cierre del rotativo el 26 de junio de 1986 a esto yo quiero compartir algo que mi padre Arturo hablaba tijerino me confesó que la familia chamorro contrataron a agentes del servicio de inteligencia norteamericana y agentes del del buró federal de investigaciones para que se hiciera una averiguación exacta y concreta de quien había sido en realidad el asesino de Pedro vaquil chamorro cardenal porque yo recuerdo un tío mío que trabajaba como secretario personal en la casa en la en la casa con el presidente general Natasio Somoza de Baile le dijo mira no quiero que a tu papá le pase nada yo sería el más perjudicado estoy dispuesto a que darle protección a darle escolta para que él se movilice y así no le suceda nada lógicamente este se negó y no aceptó digamos a la protección pues de la de la GN que lo iba a custodiar es ridículo y pensar sinceramente que Anastasio Somoza de Baile siendo el principal enemigo del diario de la prensa que nunca la mandó a cerrar que esté eso muy bien claro no como los andinistas que si la mandaron a cerrar sepan eso ustedes y en esta investigación se determinó de que los responsables del asesinato de el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal no fue mandado a asesinar ni por el Chihuín ni por Anastasio Somoza de Baile que eso quede claro y eso lo sabe perfectamente toda la familia Chamorro Barrio Chamorro Rucubio Chamorro Cardenal he dicho muchas gracias por su palabra y prestarme su atención yo en lo personal antes de todo quiero decir que mi padrino de bautizo Francisco Narváez fue amigo personal de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en México vivieron juntos por más de cuatro años en la misma residencia compartían cuarto eran compañeros de cuarto y tuvo una magnífica amistad con el doctor Pedro Joaquín Chamorro doña Violeta cuando se casó la hija de mi tío Francisco Narváez ella porque su madrina le obsequió varias cosas pues no vale decir que cosas fueron pero quería decir esto así que yo pues como admirador del general Somoza que me profeso verdad y si siempre lo he dicho siempre lo he mantenido no me gustaría crear un conflicto pues porque muchos creen que Anastasio Somoza de Baile lo mandó a asesinar o personas vinculadas a Anastasio Somoza de Baile se menciona el famoso caso Plasmoferi de que tenía una sociedad con un cubano que le vendían sacaban plata a los borrachitos para irse a emborrachar y esto donaban le hacían transfusiones de sangre y le pagaban que se yo 30, 40, 50, 100 pesos me conozco verdad puede ser que esa sea otra teoría pues pero lo que quiero dejar claro verdad es que Anastasio Somoza de Baile le ofreció le ofreció de antemano protección a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y eso está públicamente registrado en los libros bueno eso es todo queridos amigos espero que lean mi eh biografía de la señora Violeta Barrios de Chamorro a la cual la admiro le tengo un gran cariño un gran aprecio verdad estuve en su casa en tres ocasiones con el doctor Virgilio Dodó Reyes y pues tuve la oportunidad de estar en su casa y tengo cierta pues amistad con varios miembros de la familia Chamorro muchas gracias muy amables por su tiempo y estoy abierto al debate la mejor forma de resolver nuestro problema siempre es el debate el debate serio de altura sin sin ofensa y sin nada muchas gracias Arturo Elita hablada Fonseca su servidor sí muy buenas noches estamos a 18 de diciembre del mes 12 del 2012 son las 9 y 32 pm de la noche y en esta ocasión quisiera leerles la biografía de una mujer que marcó un hito histórico dentro de los anuales de nuestra patria sin duda alguna y sin temor a equivocarme muchos estoy 100% seguro que el 85% de la población me apoya en esta tesis y en esta afirmación se trata de la excelentísima señora Violeta Barrio de Chamorro Violeta Barrio Torres Viuda de Chamorro Barrios Torres de Chamorro Violeta Viuda del Márquez de las Libertades Públicas Doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y ex miembro de la primera junta de gobierno sandinista la señora Chamorro mujer muy sufrida nació en 1929 en la ciudad de Rivas hija del hogar construido por Carlos Barrios Zacasa y Amalia Torres Hurtado vinculados ambos a distintas familias nicaragüenses Pedro Pedro Joaquín Chamorro según reinicencias anécdotas en el libro biográfico la partida de Pedro conoció a la que sería su esposa en la hacienda Amaya propiedad de sus padres en las vacaciones veraniegas del año 1949 tras un breve noviazgo contrajeron matrimonio el 8 de diciembre de 1850 habiéndose instalado en el mismo edificio que ocupaba la prensa alquilando pasado ocho meses una casa en la calle Candelaria a la salida de la ciudad hacia la carretera norte los chamorros barrios tuvieron cinco hijos el último de los cuales murió prematuramente en Costa Rica el primer del hogar Quinto Pedro Joaquín Chamorro Barrios nació en Managua el 24 de septiembre del año 1951 trasladándose a vivir entonces a una casa propiedad de Violeta en el barrio Santo Domingo Claudia Lucía embajadora en Costa Rica de la dictadura terrorista nació el 7 de marzo de 1953 Cristiana Catellana nació el 5 de febrero de 1954 trasladándose al hogar de Chamorro Barrios a vivir en su casa colorada zona residencial suburbana suburbana habitada la casa que bautizaron como las tejitas apenas unos meses antes de que se produjera el movimiento del 4 de abril contra el primero de los Somozas que fue reprimido salvajemente por la dictadura de la dictadura de la dictadura sandinista barricada nació el 1 de marzo del 56 y finalmente en San José nació María Milagros sobre el nacimiento de esta niña dice la obra citada la llamaban milagros por sus nacimientos mismos y que el propósito médico desde el principio era embarazoso no dejaba esperanza alguna murió ocho horas después y la enterraron el 25 en el cementerio de San José Costa Rica en la cripta de su bisabuelo materno la señora Varios Chamorro fue una solidaria y ejemplar compañera de Pedro Joaquín en la lucha contra la dictadura somocista y lo acompaño en tres ocasiones en la fuga de Chamorro Cardenal a Costa Rica cuando estos estaban confinados en el puerto locustre de San Carlos en la desembocadura del lago en el río San Juan la fuga de Chamorro Cardenal se produjo el sábado santo de 1957 logrando burlar la vigilancia de los guardias nacionales que habían que habían ubicado de sorprendido con la vida del periodista en la obra en la obra citada se hace alusión a la fuga en las palabras de Pedro Joaquín en estos momentos en estos mismos términos Anastasio Somoza de baile había dicho a un amigo mío que el objetivo que me propone en el pueblo de San Carlos es el de precisamente tratar tentarme a que probara una fuga que se vaya dijo Somoza para que le llueve plomo pero pero llegó finalmente a San José donde se instaló como desterrado en la primera en la patria de Pedro se dice en Costa Rica viví hasta el 30 de mayo de 1959 fue amigo de numerosos exiliados en otros países que luego han tenido figuraciones históricas entre Carlos Andrés Pérez actual presidente de Venezuela y en el que todavía y en el que todavía honra con su amistad los presidentes Figueres Olrich y Oduber de Costa Rica así como Villeda Morales de Honduras y Arevalo de Guatemala me han comentado entre sus amistades durante esa época el exilio colaboró con el diario La Prensa Libre en el labor de técnicas en excelentes resultados desde ese exilio llegó a Nicaragua en la invasión de Olama y Mollejones pero no fue encarcelado y objeto de brutales torturas por parte del somocismo lo que causó inarrenables angustias a Violeta de Chamorro cuando sicarios del régimen asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro su esposa estaba en Miami pero al llegar a Managua inmediatamente responsabilizó del crimen a Somoza poco después dijo la siguiente publicación en el mismo libro quien quien me diría dice Violeta sin vacilaciones pero pálidas y delgadas que yo tendría que añadir a una colección que se guardaba en una vitrina los anteojos sucios desbaratados el pañuelo con la marca que le bordé los calcetines los zapatos y este puñado de tierra con sangre seca de donde Pedro Joaquín cayó asesinado por los Somozas entre los escombros de Managua aquel 10 de enero de 1978 la señora Chamorro se vinculó estrechamente al movimiento insurreccional partiendo en determinado momento a Costa Rica de donde agregó de donde regresó la caída de la dictadura como miembro de la junta de gobierno en la que había sido incluida obviamente por su conducción de viuda del mártir a las nueve meses exactos del ascenso al poder de la dictadura sandinista Violeta regresó a su cargo el 19 de abril de 1980 hecho público haciendo público una carta una carta en que aludía motivos de enfermedad para su retiro de la junta de gobierno pero pedía después pero días después criticó fuertemente al régimen a los dos días de la renuncia de Violeta renunció Alfonso Robelo siendo reemplazado dos ambos por Arturo Cruz y Rafael Córdoba Rivas el funesto Tinajón quien toda su vida había proclamado ser amigo incondicional de Pedro Joaquín como dice el dicho los alacranes están dentro de la misma camisa de uno actualmente la exgobernante vive en su casa de Managua denunciando cuando sale del país y puede hacerlo en foros internacionales al referirse al régimen sandinista y asombrada de haber sido testigo de la división entre su familia uno de sus hijos está en el exilio mientras otros dos sirven al régimen totalitario sandinista como director del periódico oficial barricada y la otra como embajadora de Costa Rica mientras que su cuñado Javier dirige el nuevo diario apéndice del partido citado anteriormente Violeta es presidenta de la directiva del diario de la prensa y representa el periódico ante la CIP donde está emplazando al gobierno sandinista por el violamiento del cierre del rotativo el 26 de junio de 1986 a esto yo quiero compartir algo que mi padre Arturo de la Tijerino me confesó que la familia Chamorro contrataron a agentes del servicio de inteligencia norteamericana y agentes del buro federal de investigaciones para que se hiciera una averiguación exacta y concreta de quien había sido en realidad el asesino de Pedro Baquil Chamorro Cardenal porque yo recuerdo un tío mío que trabajaba como secretario personal en la casa en la en la casa con el presidente general Natasio Somoza de Baile le dijo mira no quiero que a tu papá le pase nada yo sería el más perjudicado estoy dispuesto a que darle protección a darle escolta para que él se movilice y así no le suceda nada lógicamente este se negó y no aceptó digamos a la protección pues de la de la GN que lo iba a custodiar es ridículo y pensar sinceramente que Anastasio Somoza de Baile siendo el principal enemigo el diario de la prensa que nunca la mandó a cerrar que esté eso muy bien claro no como los andinistas que si la mandaron a cerrar sepan eso ustedes y en esta investigación se determinó de que los responsables del asesinato de el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal no fue mandado a asesinar ni por el Chihuín ni por Anastasio Somoza de Baile que eso quede claro y eso lo sabe perfectamente toda la familia Chamorro Barrio Chamorro Rucubio Chamorro Cardenal he dicho muchas gracias por su palabra y prestarme su atención yo en lo personal antes de todo quiero decir que mi padrino de bautizo Francisco Narváez fue amigo personal de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en México vivieron juntos por más de cuatro años en la misma residencia compartían cuarto eran compañeros de cuarto y tuvo una magnífica amistad con el doctor Pedro Joaquín Chamorro doña Violeta cuando se casó la hija de mi tío Francisco Narváez ella porque su madrina le obsequió varias cosas pues no vale decir qué cosas fueron pero quería decir esto así que yo pues como admirador del general Somoza que me profeso verdad y si siempre lo he dicho siempre lo he mantenido no me gustaría crear un conflicto pues porque muchos creen que Anastasio Somoza de Baile lo mandó a asesinar o personas vinculadas a Anastasio Somoza de Baile se menciona el famoso caso Plasmoferi de que tenía una sociedad con un cubano que le vendían sacaban plata a los borrachitos para irse a emborrachar y esto donaban le hacían transfusiones de sangre y le pagaban qué sé yo 30 40 50 100 pesos me conozco verdad puede ser que esa sea otra teoría pues pero lo que quiero dejar claro verdad es que Anastasio Somoza de Baile le ofreció le ofreció de antemano protección a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y eso está públicamente registrado en los libros bueno eso es todo querido amigo espero que lean mi eh biografía de la señora Violeta Barrios de Chamorro a la cual la admiro le tengo un gran cariño un gran aprecio verdad estuve en su casa en tres ocasiones eh con el doctor Virgilio Dodor Reyes y pues tuve la oportunidad de estar en su casa y tengo cierta eh pues amistad con varios miembros de la familia de Chamorro muchas gracias muy amables por su tiempo y estoy abierto al debate eh la mejor forma de resolver nuestros problemas siempre es el debate el debate serio de altura sin ofensa y sin nada muchas gracias Arturo Elita Hablada Fonseca su servidor Fonseca